Tengo una misión en mi cultura y por lo tanto alimento mi corazón con los nutrientes adecuados El personaje que Dios me puso a estudiar y me puso a meditar en esto es Daniel y sus amigos Como Daniel en su contexto estaba en un lugar muy contaminado espiritualmente Dios fluyó a través de él e iluminó la cultura Pero que tuvo que pasar en primer lugar diga usted conmigo alimento mi corazón con los nutrientes adecuados Ahora vuélvalo a decir como que hubiera desayunado por favor Yo sé que algunos no han desayunado pero mire otra vez digamos alimento mi corazón con los nutrientes adecuados Que pasó con Daniel recuerda usted que Nabucodonosor conquista a Israel y escoge de los mejores muchachos Para traerlos a instruirlos en la ciencia de los caldeos y eso quiere decir una universidad de brujos, adivinos, astrólogos Pero cuando llega Daniel siendo un hebreo dice verso 8 y Daniel propuso en su corazón no contaminarse con la porción de la comida del rey Ni con el vino que él bebía pidió por lo tanto al jefe de los eunucos que no se le obligase a contaminarse Entonces Daniel empieza la ruta 357 en primer lugar en el corazón porque decimos que la ruta empieza en el corazón Porque aquí tiene que haber una pureza lo que tú comas espiritualmente es lo que vas a dar Y mi propuesta para ti y para mí es que seamos como esponjas que nos estamos llenando de la presencia del Señor Y cuando llegamos a ese bufete de abogados cuando llegamos a la clínica donde ya sea tú eres el doctor o eres el asistente del doctor O llegas a un quirófano o llegas a una radio o estás escribiendo en una red social lo que sale de ti es presencia de Dios Pero cómo va a suceder si tú te estás primero alimentando de la presencia del Señor Por eso empieza en el corazón porque tu corazón tiene tres deseos, tres apetitos fundamentales Tiene apetito de gloria que es placer, tiene apetito de poder que es autoridad Y tiene apetito de honor que es ser aprobado por los demás eso ya lo hemos visto no lo voy a profundizar Ahora si ese apetito si el hambre que tiene tu corazón es llenado con cosas del mundo ¿Sabes qué te va a salir? cosas del mundo si eso es llenado con presencia del Señor Y estás constantemente diciendo Señor yo no me quiero contaminar en cuanto a placer tú dices Yo voy a tomar el placer que tú me autorizas Señor en cuanto a poder yo quiero sólo el poder que tú tengas Para mí y en cuanto a honor yo la aprobación que quiero es la tuya Entonces tu corazón va a estar preparado y vas a ser como una esponja Aviso usted cuando metemos una esponja en una cubeta de agua y que se sale el agua así quisiera que te veas Ahora si quieres ver manifestaciones extraordinarias debes de vivir de manera extraordinaria Eso fue lo que Daniel y sus amigos determinaron Todos van a comer de la comida del Rey pero nosotros no lo vamos a hacer porque no nos queremos contaminar Cabe la posibilidad de que esa comida hubiera sido sacrificada a los ídolos O también cabe la posibilidad de que contenía animales que ellos en su cultura judía no podían comer Como cerdo entonces no había chicharrones, no había carnitas, no había no sé qué otras cosas Bueno al cerdo le comen de todo a usted yo apenas llego a chicharrones y a carnitas Pero bueno número 2 el deseo de santidad debe nacer en el corazón no debe ser una imposición Sabe que me gusta aquí dice Daniel propuso en su corazón diga conmigo propuso en su corazón Que no se le obligase a contaminarse te voy a decir algo la santidad no debe ser en función del pastor La santidad no debe ser en función de aquí están mis papás no están mis papás aquí hay gente de la iglesia Esa es una santidad superflua, superficial cuando la santidad viene del corazón tú dices estás en el privado en tu cuarto Tienes Netflix en la mano y dices esta serie no la voy a ver ¿Por qué? porque no le agrada al Señor Viene de tu corazón porque si es de factores externos tú puedes engañar a cualquiera A tu esposa, a tus papás, a tu esposo, a la iglesia y no queremos aquí proponer que sea una santidad externa Tiene que venir del corazón entonces tengo una misión en mi cultura y por lo tanto alimento mi corazón con los nutrientes adecuados Punto número 2 tengo una misión en mi cultura y por lo tanto reconozco con humildad la autoridad que Dios da a través de la iglesia Ese es el 3 ahora veamos el 5 Daniel no estaba solo Daniel contaba con sus amigos y estar con amigos para glorificar a Dios se llama iglesia De eso nos hablaba Antulio el domingo pasado recuerda el mensaje se llamaba ¿Por qué? dos o tres Porque Jesús dijo donde dos o tres estén en mi nombre ahí estaré yo en medio de ellos Indicando yo quiero que ustedes valoren la comunidad que se reúne para glorificar mi nombre Ahí aparezco yo entonces el Señor nos está diciendo no se trata solo de que tengas un corazón puro También se trata de que te unas con otras personas para ser mi comunidad para representarme Entonces Dios apoya lo individual pero también Dios apoya lo colectivo y por eso te felicito si estás en un punto en un cine ¿Qué estás haciendo? valorando la autoridad que Dios da a la congregación ¿Qué sucede? capítulo 1 Daniel y sus amigos se gradúan con honores Capítulo 2 Nabucodonosor el emperador tiene un sueño y nadie lo puede interpretar ¿Qué sucede? Él le dice a los magos, astrólogos, adivinos de la Universidad de Adivinos de Babilonia Era la más prestigiosa, le dice fíjense que tuve un sueño y me tiene perturbado Y necesito que ustedes me digan ¿Qué soñé y qué significa? Ellos le dicen con mucho gusto Señor Nabucodonosor pero necesitamos que nos diga ¿Qué fue lo que soñó? Ah no, ustedes me van a decir ¿Qué soñé y qué significa? No, eso nadie se lo ha pedido, ningún emperador se lo ha pedido a sus magos Eso solo lo podría descifrar alguien que tenga contacto con los dioses Eso está fuera de nuestro alcance Nabucodonosor se molesta y emite un decreto de que todos los exalumnos de esa universidad deben ser asesinados ¿Saben qué pena de muerte para todos esos mentirosos? Y dentro de eso está Daniel, Daniel es exaluno de esa escuela Y hay jueves de Sisi, lo vayan a buscar en la mañana, le dicen a usted Daniel Vengo con la notificación, usted va a ser hoy asesinado Y entonces dice Daniel ¿Pero por qué esto y esto pasó? Y Daniel le dice pídanle a Nabucodonosor que me dé un tiempo Yo conozco a Dios y le puedo preguntar pero déjeme un tiempo Y entonces él le dice ¿Está bien? Y miren lo que dice Daniel 2.17 Luego se fue Daniel a su casa e hizo saber lo que había a Ananías, Misael y a Sarías Sus compañeros para que pidiesen misericordias del Dios del cielo sobre este misterio A fin de que Daniel y sus compañeros no pereciesen con los otros sabios de Babilonia Entonces el secreto le fue revelado a Daniel en visión de noche Por lo cual bendijo Daniel al Dios del cielo Miren que cosa más linda, Daniel sabe Dios me lo puede revelar Pero va con sus amigos y le dice ayúdenme a orar Si Daniel hubiera sido guatemalteco les hubiera dicho mucha ayúdenme a orar Y se ponen a orar juntos este es el 5 Sabes la iglesia tiene que ver también con una comunidad En donde nos respetamos unos a otros En donde respetamos el hecho de que amamos al Señor Es que esto funciona así Suponte que alguien de la iglesia va a ir a un cargo de elección popular Va a ir al Congreso o va a ir a los negocios O se va de gira en una banda de música y es cristiano ¿Qué ha pasado muchas veces? Cuando aquel es elegido como diputado Cuando tiene un buen negocio Cuando se va de gira se le olvida que es cristiano Y cuando ya está en el Congreso o en esa empresa exitosa O en aquella banda musical se le olvida que es cristiano Y empezamos a oír cosas terribles Aquel anda alcoholizado Anda en adulterio Tiene otra mujer Es corrupto Recibe sobornos Es un ego enorme Es un pavo real Sabes cuál es la solución a eso Y si vas a un cargo de elección popular Escucha lo que te voy a decir Tú tienes que tener un anclaje en la iglesia En una comunidad a la cual tú te debas Y tengas vergüenza de quedar mal Que tú digas pastor Y no sólo conmigo Sino que en una comunidad Un grupo pequeño saludable Que tú digas Amados hermanos Voy a ir en esta aventura Y quiero que ustedes me pidan cuentas Y yo voy a rendir cuentas a ustedes De mi condición con Dios Por eso es 357 Porque hay muchos predicadores hablando del 7 Pero si no lo enfatizamos con el 5 Que es la iglesia Si no lo enfatizamos con un Si no lo anclamos en un corazón sano Cuando enviamos a la gente a los montes Se los tragan el mundo Por eso es necesario Tener ese anclaje en la iglesia Y el segundo punto es Tengo una misión en la cultura Y por lo tanto reconozco con humildad La autoridad que Dios da A través de la iglesia Quiero invitarte A que tú respetes la iglesia Y sabes que me ponía el Señor Fíjate que la autoridad de la iglesia Es una autoridad que no te podemos imponer Tú la reconoces Y tú vienes y te sometes a la autoridad De la iglesia y dices Pastor yo reconozco Que usted tiene una autoridad de Dios No me la va a imponer Yo la voy a reconocer Y quiero poder verlo a los ojos Y decirle no me he embriagado No he regresado a drogas No he recibido un soborno No estoy en adulterio Y también si es necesario Venir a decir Pastor perdone Póngame en disciplina Porque estoy en adulterio Pastor perdone Póngame en disciplina No puedo seguir ministrando Porque he regresado al alcohol Que te da eso Te da sustento Para que los montes No te traguen Y eso requiere humildad Y eso requiere humildad Y ya vamos a ver Porque es necesaria la humildad En esta carrera En esta ruta 357 Número 3 Tengo una misión en mi cultura Y por lo tanto Acepto que soy un portador De los dones de Dios No me pertenecen Tengo una misión en mi cultura Y por lo tanto Acepto que soy un portador De los dones de Dios No me pertenecen Esta semana tuvimos el privilegio De tener con nosotros A John Maxwell Y congregamos algunos De los líderes de la iglesia Y él nos habló precisamente De la necesidad De atribuirle a Dios El crédito por lo que hacemos Y él decía ¿Sabe? Esto es comparable A un servicio de mensajería Usted ha visto Que se ha popularizado En Guatemala Los servicios de mensajería Ahora le pueden llevar Medicinas Le pueden llevar comida Le pueden llevar muchas cosas A su casa Imagínese que usted Pide una pizza Y cuando el muchacho Que lleva la pizza Se la entrega Le hacen falta dos porciones Y usted dice ¿Y por qué? Es que tenía hambre Y me comió un par de porciones O imagínese Más grotesco Que era un sándwich Usted pide un sándwich Y tiene dos mordidas Sí, sí Pero ¿qué le pasa? Es que yo traía esto Usted le diría Usted no entendió su trabajo Usted solo es el mensajero Usted tenía que sacarlo Del restaurante Y traérmelo a mí ¿Sabes qué? Esos somos nosotros Mensajeros De los dones de Dios Que vamos delante de Dios Tomamos lo que Él nos da Y lo entregamos a la gente Y cuando la gente nos dice Ala muchas gracias ¿Sabe qué? Yo soy solo el mensajero Agradezcale a Dios Si usted es honrado En usar los dones De esa manera Dios le puede seguir Dando más ¿Qué sucedería A un muchacho Que le da un par de mordidas A un sándwich En estas empresas? ¿Qué le pasaría? Despedido ¿Y cuántas veces Dios nos ha despedido Porque le hemos dado Un par de mordidas A lo que era de Él? Dios ¿Por qué ya no fluiste A través de mí? Porque te quedaste Con la gloria Que te quedaste Con el crédito ¿Sabe qué sucede? Dios le da A Daniel La interpretación Y cuando llega Daniel Delante de Nabucodonosor Y a propósito Lo invito A que por puro placer Se lee el libro de Daniel ¡Miren qué cosa más deliciosa! Pensando en esto De los montes Mire yo me deleité Esta semana oyendo eso Pero Nabucodonosor Le pregunta ¿Es acaso Que tú puedes Darme la interpretación? No Lo que usted pidió A los magos Ellos tenían razón Eso no hay nadie Que lo pueda determinar Pero yo conozco Al Dios del cielo Y Él me reveló Su sueño Miren qué honradez Ese momento En que Él pudo Haberse pavoreado De decir ¿Sabe qué Nabucodonosor? Mire estas rodillas Son de oración Mire estas costillas Son de ayuno Nunca supo Del ayuno De tres años Que hice La unción Hay que ganársela Nada que ver Daniel dice Mire Los sabios Que asesinó Están ya En la pena De muerte Ellos tenían razón Eso no hay hombre Que lo pueda determinar Pero yo Soy amigo de Dios Y le pregunté Y Él me dijo Lo que debe suceder Bueno ¿Sabe qué? Eso es capítulo 2 Luego en el capítulo 4 Nabucodonosor Tiene otro sueño Donde Él ve Un gran árbol Que es cortado Pero le dejan Las raíces Y Él no sabe Qué hacer Y aparece otra vez Daniel Y le dice Daniel Oh Rey Sea para tus enemigos Ese cielo Ese sueño Y su interpretación Porque Dios dice Que te va a quitar El reino Y vas a pasar Por siete años Fuera del reino Y después te va A restituir Por lo tanto Le dice Daniel Yo le recomiendo Que usted sea humilde Que haga misericordia Y que haga justicia A Nabucodonosor Se le olvida Pierde la mente Queda como animal Por siete años Y sabe cuál es El milagro más grande Para mí Ahorita que lo acabo De leer Es que después De siete años De estar enfermo Mentalmente Haya recuperado El sentido Y dos Que no le hubieran Quitado el reino No lo asesinaron No pusieron otro emperador Se cumplió la palabra Y después de eso Nabucodonosor Escribe y dice Reconozco al Dios Del cielo Después de que Muere Nabucodonosor Le hereda su reino A su hijo Belsasar Belsasar Igualmente Es un rey Es un emperador Que no conoce a Dios Y una noche Belsasar Que es un rey malvado Y la última maldad Que hizo Fue Mandar a traer Los Tazones Y los vasos Del templo de Dios Para La orgía Que tenía Con sus amigos Y manda Dice Chang Que traigan Los vasos De los hebreos Y ahí está Tomando Imaginen ustedes En una Borrachera Terrible En los vasos Sagrados Del templo Y aparece Una mano Que escribe En la pared Y él no sabe Que quiere decir Eso Y le entra Un temor Terrible Empieza A preguntar Y adivinen A quien llama Daniel Daniel que quiere Decir eso Ya Nelly Le dice Quiere decir Pesado Has sido Y has sido Encontrado Falso Esta noche Te quitan El reino Daniel no tenía Miedo Y dice Que Belsasar Lo trae Con Lo enriqueció Pero oiga lo que dice Daniel 2 26 Creo que me adelanté Un poquito En la historia Pero respondió El rey Y dijo a Daniel El cual llamaban Belsasar Podrás tú Hacerme conocer El sueño que vi Y su interpretación Daniel respondió Delante del rey Diciendo El misterio Que el rey Demanda Ni sabios Ni astrólogos Ni magos Ni adivinos Lo pueden revelar Pero hay un Dios En el cielo El cual revela Los misterios Y él ha hecho Saber Al rey Nabucodonosor Lo que ha de acontecer En los posteros días Y aquí tu sueño Y las visiones Que has tenido En tu cama ¿Sabes qué hace Daniel? La gloria es para el Señor La gloria es para el Señor A Belsasar Ya lo vamos a ver Un momentito Le dice En lugar de humillarte Delante de Dios Te has ensobervecido Y vea usted El contraste Daniel es un hombre humilde Que le da la gloria A Dios Y Dios lo mantiene Durante cuatro emperadores Nabucodonosor Fue el que lo llevó A Babilonia Nabucodonosor Le da el reino A su hijo Belsasar Y ahí está Daniel Sufre una invasión Y viene Darío El Meda Y Darío Lo deja como primer ministro Y dice Y perseveró Daniel Hasta el primer año Del rey Ciro Cuatro emperadores Pasaron Y Daniel estuvo En lugares de eminencia En Babilonia ¿Cuál fue su clave? Reconocer con humildad La autoridad Que Dios da Y que el crédito Le pertenece Al Señor Quiero invitarte A que en todo tu proceder Tú digas Dios Cada vez que a mí Me feliciten por algo Yo quiero decir Fue por el Señor No fue por mí Que si te dicen Alá mire Es que usted es un muy buen médico ¿Sabe qué? Dios me da la sabiduría Mire que buena empresa La que usted tiene ¿Sabe qué? Es el Señor Que sabrosos los alimentos Que hay en esta cafetería ¿Sabe qué? Es el Señor Mire usted que inteligente Es muchacho ¿Qué bien? ¿Sabe qué? Es Dios quien me da la sabiduría En tanto tú seas un mensajero Honrado Que no le da una mordida A lo que le pertenece Al Señor Dios te va a seguir dando más Pero en el momento En que tú te empiezas A quedar con la El crédito Dios frena Lo que quería darte Y yo no sé En qué monte estás Pero en el monte Donde estés Tú puedes levantar En alto El nombre del Señor Y atribuir siempre a Él El crédito Quiero que Veamos un testimonio Este testimonio Es de Charles Fernández Es un muchacho Que ha crecido En un hogar cristiano Y ustedes lo han visto En las fotos De los periódicos Hincado dando gloria a Dios Acá está con nosotros Keylor Navas Y que es lo extraordinario Cuando todo el mundo Lo está viendo Él está hincado Dando gloria al Señor Gane o pierda Gane o pierda ¿Cómo sería Tu vida? Si tú dices Señor Yo te voy a atribuir A ti el crédito ¿Qué le dirán A Keylor Navas? Ridículo Cristiano Que se yo ¿Para el qué le importa? Y eso deberíamos ser nosotros Gente que es Completamente honrada Con Dios Atribuyéndole el crédito Veamos esto Ser generoso No es algo natural Por naturaleza Los seres humanos Somos egoístas Pero en las cosas de Dios No trabajas Y hemos sido bendecidos Para bendecir a otros Y eso es lo que Dios Gracias a Dios Nos ha Nos ha apoyado Nos ha bendecido En todos los aspectos Mi familia y yo Somos misioneros Aquí en Guatemala Y Dios Nos ha permitido Servir Por más de 16 años En el área Misionera En Guatemala Como parte de este Esta recompensa Hemos visto Como Dios Nos ha prosperado En todos los aspectos De nuestra vida Emocionalmente Espiritualmente Económicamente Dios ha Nos ha bendecido De una manera Que no No tengo palabras O no puedo explicarlo Chao Fernández Nuestro hijo Ha participado Por los últimos 6 años En el deporte El pentatron moderno Que es natación Carrera Equitación Esgrima Y tiro Ha llegado a ser Campeón mundial Y también ha logrado Participar en los Juegos Olímpicos Fue nombrado Por Prensa Libra Como el atleta del año El personaje Personaje Atleta del año Las bendiciones de Dios Son producto De caminar De caminar en obediencia También Él nos dice Que el que tenga Dos panes Que comparta uno Cuando nosotros Hacemos esas cosas Prácticas De poder ayudar Al necesitado Siempre vamos A estar bien Dios ha prometido Que Él siempre Va a estar ahí Y cuando nosotros Bendecimos Somos más Que bendecidos Lo importante Para nosotros Como familia Es poder ir Allá afuera Y poder ir A ayudar Al que más Lo necesita Y es ahí Cuando nosotros Hacemos el cambio Cuando nosotros Amamos a los demás Es cuando nosotros Somos amados Nuestro lema Ha sido Buscarlo a Él Primeramente Y su justicia El reino De Dios Que es amor Es paz Es bondad Y es poder Las cosas Que no se ven Y eso Ha redundado Bendiciones materiales Espirituales Físicas Emocionales Para nuestra familia Pero todo Comienza con un paso Creyendo en Él Agradeciendo a Él Orando a Él Pidiendo a Él De esta manera Todas las cosas Son añadidas Y es donde Dios Nos bendice Verdaderamente Muy bien Mi reto para ti Es precisamente ese Que tú aprendas A ser honrado Con lo que le pertenece Al Señor Mira lo que dice Miqueas 6, 8 Oh hombre Él te ha declarado Lo que es bueno Y que pide Jehová De ti Solamente Hacer justicia Y amar misericordia Y humillarte Delante De tu Dios Diga usted conmigo Hacer justicia Amar misericordia Y humillarte Ante tu Dios Precisamente Nosotros tenemos que Pedirle Señor Permíteme Porque para hacer justicia Uno tiene que ser humilde Y decir Señor yo estoy en este puesto Pero esto no es mío Te pertenece a ti Amar misericordia Quiere decir también Bueno No voy a ser tan rudo Voy a poner en los zapatos De esa persona Y voy a ver Cómo actúo Y todo eso se resume Siendo humilde Delante del Señor Quiero recomendarle Una serie De las pocas Que le puedo recomendar De Netflix Es una delicia Se llama One Strange Rock Es una roca extraña Quienes han visto Este documental Es una belleza Es la tierra Vista desde el punto De vista de astronautas Que estuvieron En una estación espacial Y tiene una cantidad De datos Ustedes Científicos Para que nosotros Apreciemos la tierra Una cosa Maravillosa Hasta una serie Quiero que sea Quiero que quisiera hacer Basado en esos datos Científicos Pero sólo tiene Un problema la serie Algún día Dios los podría demandar Por derechos de autor Porque en toda la serie No le atribuyen a Dios Que Él haya hecho todo Simplemente dicen Por una extraña razón El planeta tierra Está exactamente A la distancia del sol Para que pueda tener vida De alguna manera La biología Todos los datos Todo lo que dan Se nota que hay diseño Pero el ser humano Dicen No Eso es casualidad Y hubo una toma Hay una toma Donde se mira La estación espacial Y abajo se mira La tierra Es una cosa preciosa Y dice Bueno A mí se me ocurrió Qué paradoja Nadie En el mundo científico Podría pensar Que la estación espacial Es producto De la casualidad Todos dirían No Eso lo diseñaron Los hombres Y cómo costó Subirla Pero la tierra Sí Eso es una serie De casualidades Es una contradicción Nadie Podría creer Mire y esa estación espacial Cómo apareció ahí Fíjese que un meteorito Tiene millones de años De estar dando vuelta A la tierra Y cobró forma De estación espacial Nadie Creería tal cosa Ah Sabe que Con mi familia Estábamos viendo eso Y terminamos adorando Al Señor Diciéndole Señor Muchas gracias Es que ve El microcosmos Y el macrocosmos Es una delicia De serie Pero qué quiero decirte Tenemos que estar atentos A atribuirle El crédito Al Señor Punto número 4 En nuestra vida Y en todo lo que hagamos Tengo una misión En mi cultura Por lo tanto Disfruto ser un conector Entre las personas Y el Dios verdadero Número 4 Tengo una misión En mi cultura Y por lo tanto Disfruto ser un conector Entre las personas Y el Dios verdadero Que quiero invitarte A que tú eches mano De todos los recursos espirituales Que tengas a tu mano De hecho Señor me ponía anoche Que los problemas Que se dan En tu empresa Son oportunidades Para que Dios Se muestre Si te das cuenta Aquí Nabucodonosor Tenía un sueño Había problemas Y en cada uno De esos problemas El Señor Se glorificó Y los reyes Pudieron conocer Y el mundo De ese tiempo Logró conocer a Dios Veamos que sucedió Daniel 2.46 Esto pasa Después de que Daniel Le da la interpretación A Nabucodonosor Dice Entonces el rey Nabucodonosor Se postró Sobre su rostro Imagínense esto Y se humilló Ante Daniel Y mandó Que le ofreciesen Presentes E incienso Y el rey Habló a Daniel Y le dijo Ciertamente El Dios Vuestro Es Dios de dioses Y Señor De señores Y el que revela Los misterios Pues pudiste Revelar este misterio El rey Nabucodonosor Reconoce Que había sido Algo divino Y se humilló Delante de Dios Sabes Leyendo El libro De Daniel Me puse a pensar Que en el cielo Va a haber mucha gente Que fue salvada Por El ministerio De Daniel Porque Nabucodonosor Manda un edicto Dice Ordeno A todos Los que viven En imperio Que teman Al Dios De Daniel Cuanta gente Obedeció Y cuanta gente Nos vamos a extrañar De que veamos En el cielo Hasta de repente Nabucodonosor Mismo Porque aquí Tiene una humillación Delante de Dios Bueno Eso sucede Con Nabucodonosor Luego Su hijo Hereda el trono Ya les conté Ya me adelanté Un poquito En el mensaje Pero sirve Daniel 5 22 a 23 Cuando Belsasar Ve la escritura En la pared Daniel le da La interpretación Dice Y tú Su hijo No te has humillado O no has humillado Tu corazón Sabiendo todo esto Sino contra el Señor Del cielo Te has Ensobervecido ¿Sabe qué encontré? Que Dios removía Los reyes No por pecados Sexuales Sino por ego Y altivez Nosotros tenemos Que ser humildes Delante de Dios Y humildes Delante de la gente Yo espero que usted No sea las personas Que dicen La gente desde fuera Piensa que soy altivo Pero cuando me conocen Soy humilde El cristiano Debe ser humilde Y dar la apariencia De ser humilde Y hacer el esfuerzo Que la gente Lo conozca como humilde Porque Dios Recompensa la humildad Y Dios castiga La soberbia Le hace Daniel Y aquí Belsasar Ya no le da tiempo Porque dice que Esa noche Entró la invasión De los Medas Y asesinaron a Belsasar Pero antes Tuvo mi encuentro con Dios Puede ser Que haya sido salvo No me consta Pero Cabe la posibilidad De que lo haya hecho Lo que sí Es que él pudo ver Al Dios verdadero A través de Daniel Y lo extraño Entran los Medas Viene el nuevo Emperador Darío Y sabe qué Pregunta Y seguramente le dijeron Mire quita a todos Los que quiera Pero a Daniel No lo vaya a quitar El tipo es un genio Y en el nuevo imperio Daniel termina Como Un funcionario De alto nivel Como una especie De primer ministro Y dice que Daniel Darío quería poner a Daniel Por jefe de todos Los ministros Y estos ministros Odiaban a Daniel Usted sabe cómo se mueve La política Intrigas Y empezaron a buscarlo Fueron a la SAT Fueron a la FECI Fueron a investigar Cada factura Que había dado Y no encontraron nada Y dijeron Si lo vamos a atrapar Tiene que ser algo En relación A las cosas De su Dios Y fueron al Congreso Y hacen una ley Que decía Por 30 días Cualquiera que ore A otro Dios Que no sea Darío Miren la adulación Va a ser condenado Al foso de los leones A Darío le gusta la ley La firma Y no se da cuenta Que va en contra De su amigo Daniel Y algo que me Inspira de Daniel Dice que Él oraba Tres veces al día Pero cuando supo Que el edicto De la prohibición De la oración Fue firmado Empezó a orar Con las ventanas abiertas Que pues No les tengo miedo Inmediatamente Lo capturan Otro jueves 16 Cuando Darío Lo ve Dice Ahora entiendo Era contra ti La ley Dice que Darío Trató de ver Fue a la CC La CC dijo No Usted ya firmó El decreto Porque dice Que ningún decreto Firmado por el rey Se podía remover En unos medas Y entonces Le dice Solo que El Dios a que honras Te libre Lo echan al foso De los leones Y a la mañana siguiente Dice Darío Estaba triste Casi no durmió Y cuando En la mañana Llega Darío A preguntar Ha podido El Dios A quien sirves Librarte De la fauce De los leones Y Darío Le dice Claro que si El envió A su ángel Que tapó La boca De los leones Y los sacan De allí Y si alguien Pensaba que Si seguramente Eran leones Rescatados De circo Viejo Ya no tenían Ni diente Ya no tenían Fuerza El rey Se enoja Y agarran Los que habían Hecho la ley Y los lanza Al foso De los leones Y dice Que no habían Tocado suelo Cuando ya Los habían Desbaratado Pero entonces Viene el rey Darío Y dice Oiga esto Esto es lo Maravilloso Entonces el rey Darío Escribió A todos los Pueblos Y naciones Y lenguas Que había en toda La tierra Paz O sea O sea Multiplicada De parte Mía Es puesta Esta Ordenanza Que en todo El dominio De mi reino Todos teman Y tiemblen Ante la presencia Del Dios De Daniel Porque Él es el Dios Viviente Y permanece Por todos Los siglos Y su reino No será jamás Destruido Y su dominio Perdurará Hasta el fin Él salva Y libra Y hace señales Y maravillas En el cielo Y en toda la tierra Él ha librado A Daniel Del poder De los leones Y este Daniel Prósperó Durante el reinado De Darío Y durante El reinado De Ciro El persa Todavía vino Otro emperador Persa Y todavía Estuvo Daniel Allí Pero sabes Que Dios Fluyó a través De Daniel Y estos emperadores Conocieron a Dios Y no solo Los emperadores Mucha gente De ese tiempo Pudo haber conocido A Dios Si obedecieron Al decreto De Darío Y otra cosa Que te quiero Resaltar Es como En el Usted recuerda Que el pueblo De Israel Fue llevado A Babilonia Por 70 años Básicamente Fue el pueblo De Judá Y Benjamín Y los profetas Había unos profetas Mentirosos Que les decían Miren ya va a pasar Dios dice Que ya nos va a regresar Y solo Jeremías Les dice No señores Esto va para largo Y en Jeremías 29.11 Es aquel pasaje Famoso de Yo sé Los planes Que tengo Para vosotros Planes de bien Y no de mal Para daros El fin Que esperáis Entonces les dice Va para largo Construyan casas Casen a sus hijos Esto va para largo Sabes que es emocionante Que en todo el tiempo Que el pueblo Israel estuvo En Babilonia Dios estuvo A Daniel Sadrach Mesag Y Abednego En posiciones De autoridad Cambiaban Emperadores Y Dios Cuidando a su pueblo A través De estos hombres Por más difícil Que te parezca La prueba Que estés pasando Dios dice Yo te tengo Y aunque estés Extraño Donde estás Dios dice Ahí estoy contigo Yo tengo Buenos planes Para ti No planes de mal Planes de bien Para daros el fin Que esperáis Que emocionante Así que te invito A que tú le digas Dios ayúdame A estar atento Cuando hay un problema En la oficina Cuando hay un asunto Grave Que seas tú El que diga Me permiten Que oremos Por esto Y al principio Van a decir Ah ya vas Con tu religión Y en eso Dios empieza a ser Y Dios empieza a ser Y va a venir el tiempo Que van a decir Fulanita Podrías venir a orar Por nosotros Es que Dios Como que te oye Y entonces La gente empieza A conocer A Dios Por nuestro ejercicio En la cultura Y número 5 Ah como se da cuenta Me emociona esto Espero que estés Entendiendo Por qué queremos insistir 3, 5, 7 Que se le dice Eso ya lo vimos Ya lo está viviendo Porque si lo estuviera viviendo Usted me estaría diciendo Pastor siga Predicando eso Por favor Porque eso es lo que Dios quiere para nosotros Corazones sanos Una iglesia sana Que transforma la cultura Tengo una misión En mi cultura Por lo tanto Aprovecho la influencia Que Dios me da Para transformar La sociedad Tengo una misión En mi cultura Y por lo tanto Aprovecho la influencia Que Dios me da Para transformar La sociedad Daniel 2, 46 Esto es lo que Sucede con Daniel Después de que Interpretó el sueño De Nabucodonosor Entonces el Rey Engrandeció a Daniel Y le dio muchos honores Y grandes dones Y le hizo gobernador De toda la provincia De Babilonia Y jefe supremo De todos los sabios De Babilonia Y Daniel solicitó Y Daniel solicitó Del Rey Y obtuvo Que pusiera Sobre los negocios De la provincia De Babilonia A Sadrach Mesach Y Abednego Y Daniel Estaba en la corte Del Rey Quiero decirte algo Yo quiero que tus sueños Con que Dios te dé Autoridad Autoridad política Económica Autoridad educativa Autoridad En la familia Familiar Autoridad en los medios De comunicación Autoridad en el arte Entretenimiento Y deportes Autoridad religiosa Es decir Que tú le digas Dame autoridad Señor Porque tanto más Autoridad tienes Más puedes influenciar Tanto más autoridad tienes Más puedes influenciar Y vean ustedes Cómo Dios engrandece A Daniel Es decir Daniel no estaba preocupado Por tener riqueza y todo Y el Rey Lo enriquece No estaba preocupado Por ponerse En posiciones de autoridad Y el Rey Lo coloca Estudiando esto Estábamos hablando Con unos amigos De cuántos montes Fueron afectados Por Daniel Y vea usted En cuanto a gobierno Que es el primer monte Daniel fue un alto oficial Durante cuatro emperadores Y él estuvo en gobierno En cuanto a negocios Él coloca a sus amigos En los negocios del Rey Seguramente una de las cosas Que el Rey le consultó Fue Fíjate que tengo problemas En aduanas Todos son ladrones ahí Y tengo problemas En finanzas también Y en los presupuestos Siempre piden soborno Y dice Daniel Le voy a recomendar A tres amigos Que son incorruptibles A ellos los puede usted Poner ahí Y no le van a quedar mal ¿Quiénes son? Sadrach Mesach Y Abednego ¿Cómo quisiera yo? Que esa fuera la iglesia Que la iglesia Produzca gente Que podamos decirle A cualquier persona Quiere gente honrada Que cumple su palabra Que no se retracta Que no le va a robar Un centavo Este hombre Esta mujer Y esto tenemos Que ser nosotros Ese grupo de gente Honrada Pulcra moralmente Que transforme la cultura Número tres En cuanto a educación Daniel fue Un estudiante brillante Y dice aquí Jefe supremo De todos los sabios De Babilonia Es decir Ministro de educación Luego en cuanto a familia Era un eunuco Ahí se me quedé Corto Dije Señor Si Daniel era eunuco Es decir Le habían quitado La capacidad De reproducirse ¿Qué onda con lo de familia? Y me dijo el Señor Habla a los que están Aún solteros O solteros otra vez Si estás soltero No necesitas estar casado Para servir al Señor Daniel fue eunuco Toda su vida Y sirvió al Señor Así que si estás casado Sirve desde tu familia Al Señor Y si estás soltero Empieza a servirlo ya Número cinco En cuanto a comunicación Él escribió Toda esta historia Que estamos leyendo Y las profecías Que recibió de Dios Y todavía estamos leyendo Eso fue brillante En el monte de la comunicación En el arte Esto ya no me dio tiempo En el mensaje Y quiero invitarlo Que en su grupo Pequeño Saludable Usted estudie un mensaje Que grabé Específicamente De Daniel capítulo 3 Cuando Sus amigos Sadrach, Mesach y Abednego Son lanzados Al horno de fuego ¿Qué sucedió? Nabucodonosor Hizo una imagen De su Dios Y ordenó a todos Que cuando sonaran Los instrumentos Pongan atención Arte Todos se postraran Ante la imagen Y solo cuatro Solo tres En todo el reino Dijeron No nos vamos a postrar Fueron Sadrach, Mesach y Abednego Y eso ¿Cómo se parece A lo que estamos viviendo? Por ejemplo Ahora con la ideología De género Que si usted No está de acuerdo Y mire como el arte Los Oscars Ganan películas Películas con homosexuales Y si usted dice algo Retrógrado Y en las redes sociales O en la universidad Usted dice algo Y la gente Lo apedrea culturalmente Retrógrado Troglodita De todo Igual con las jovencitas Afectadas por el feminismo Que caiga el patriarcado Y la que no diga eso Como que la echan Al horno de fuego Y nosotros estamos En la cultura Donde vamos a tener que decir Yo creo como dice el Señor Y aunque nos amenacen Decir No me voy a mover En este contexto Le cuento que Este sábado Va a estar con nosotros El doctor César Vidal En un seminario Precisamente para que Nosotros tengamos Argumento Para responder Ante lo de la Ideología de género Eso quiere decir No odiamos A los homosexuales No odiamos A las feministas Pero no quiere decir Con eso Que estemos de acuerdo Con su estilo de vida Y queremos disentir No nos vamos a postrar Ante la imagen Y vamos a ser fieles Al Señor Lo invito A que no se lo pierda Pero ellos Afectaron el monte Del arte Porque los lanzan Al horno de fuego Y Dios los libra Y en cuanto a religión Vaya si no Daniel Llevó a varios emperadores Y a mucha gente De ese imperio A conocer al Señor Ahora Yo quiero invitarte hoy A que tú le digas Dios Ya entendí No tengo que esperar A que me llames A tiempo completo No tengo que esperar A que me pongas Un título de pastor No tengo que esperar A que me digan Profeta o apóstol Ya donde estás Allí En esa oficina De abogados En ese hospital Donde trabajas En esa universidad Donde Donde das clases O estudias En ese lugar Ya Dios Te tiene una misión Y si tú te dispones Al Señor Si vas por la ruta Limpiando tu corazón Anclándote En una comunidad sana Puedes ahí mostrar La gloria del Señor La gloria del Señor Gracias.